Para el próximo 28 de junio, jueves 28 de junio, voy a presentar el acto conclusivo del proceso penal que se le sigue a Nicolás Maduro en el caso de Odebrecht, por corrupción de Odebrecht, donde estaba involucrado Nicolás Maduro. Voy a presentar el acto conclusivo, te lo anuncio de una vez, voy a acusar a Nicolás Maduro el 28 de junio, jueves 28 de junio, por corrupción. Gracias por haber recibido soborno de Odebrecht.